Elvis Calicancape está en comunicación con nosotros a propósito del tema. Quiero hacer algunos apuntes puntuales, me parece. Don Elvis, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Un saludo, Jesús, saludarte a todos los hermanos de la región de Puno y saludarte también a todos los hinchas del Diablo Rojos. Gracias por la invitación. ¿Cómo está en este momento, a ver, el plantel del Diablo? ¿Sigue entrenando? Porque esa es la versión que manejamos nosotros, ¿no? Sí, nosotros continuamos con el entrenamiento. Hasta hoy, justamente, los jugadores acaban de terminar el entrenamiento. Mañana va a continuar y así vamos a estar hasta que salga, digamos, el fallo a favor o en contra. Ya verá la Comisión de Justicia, ¿no? Y esto, a ver, han cumplido con elevarlo precisamente el día sábado, entiendo, este reclamo. Por la mesa de parte virtual que ahora se tiene en la federación, ¿no? Mira, nosotros hicimos un reclamo del cual la federación se ha pronunciado. ¿La Liga Departamental? Sí, la Liga Departamental se pronunció sobre el reclamo que hicimos. Y nosotros, como todo reclamo, tiene un tema de apelación. Por supuesto. Y la apelación se ha hecho dentro de los plazos, incluso aún el día, tenemos 72 horas que vence el día martes. Pero ya, viendo la situación y viendo los tiempos, tenemos que presentarlo lo más antes posible para que también la Federación de Fútbol pueda dar su opinión y tener todas las cosas claras, ¿no? Los argumentos son los que se han estado siempre dando a conocer a través de las redes sociales. Porque se ha hablado ya bastante del tema, don Elvis, ¿no? Sí, mira, mucho se ha hablado, mucho se ha interpretado, mucha gente también ha hecho sus supuestos y yo creo que tienen todo el derecho, ¿no? Pero sí, nosotros en la apelación hemos quizás corregido algunas, sobre todo especificaciones muy técnicas para que esto tenga un asidero positivo. Y decirle también a la afición deportiva de que este tema de la apelación es un tema, digamos, muy complicado. Porque al final se va a impartir una justicia en base a los argumentos que presenta, en este caso, Diablos Rojos como reclamo. Y para nosotros, para la opinión que tenemos y para la Junta Directiva, nuestra posición es firme y sustentada con la documentación veraz y oportuna. Y no como se está especulando que Diablos Rojos sabría falsificar algún tipo de documentación. Negamos en todos los extremos que eso no fue así, ¿no? Ahora, sin embargo, la apelación, entiendo, porque así lo vi en redes sociales, que lo sigue firmando el vicepresidente, más no el presidente porque usted nunca ha llegado, no sabemos por qué motivos, a ejercer y a estar inscrito como presidente en registros públicos, ¿no? Sí, y es bueno hacer la aclaración. Claro. Justamente los poderes que tiene, de acuerdo al Estatuto de Diablos Rojos, los poderes que tiene, es bien enfático, ¿no? El vicepresidente tiene las mismas atribuciones y facultades que el presidente y actúa en ausencia. O sea, aquí cuando se habla de que no es su presidente, es su presidente, hay un poder inscrito en registros públicos que le atribuye las mismas atribuciones al vicepresidente. Es por eso que nosotros, en función a ese documento, que es la vigencia de poder, se está actuando con el vicepresidente que está en todas sus facultades, ¿no? Nosotros no estamos yendo en contra de la ley, más al contrario, estamos yendo cumpliendo, sobre todo la ley, y no dejar algún espacio suelto, ¿no? Acá me pregunta Víctor Cabana, me dice, ¿por qué no firma el presidente del Diablos los reclamos y los documentos? ¿Cuál es el motivo? Mira, de acuerdo, nosotros tenemos un acuerdo en Axta que se elevó y firmó en el mes de marzo, marzo o abril, donde por ausencia del presidente, porque se le invitó a varias reuniones, lo he entendido, y no se usó presente, Entonces, ahí, en ese Axta, se tomó en cuenta la separación del presidente, ¿no? Y que asumamos nosotros, pero eso pasa por un tema de registro. Mientras aún esté la controversia en el tema de registro, quien asume es el vicepresidente con todas sus facultades. Entonces, ahí también aclarar a la afición y a la región de Puno, donde muchos dicen, el Viscari está, yo no firmo documento momentáneamente porque no me faculta. Quien firma ahorita los documentos y es representante legal del Club de Andros Rojos, es el señor Mauro Pari. Y está cumpliendo fielmente el encargo que le da el estatuto del Club de Andros Rojos y actuando con todos los poderes vigentes y que lo establece, ¿no? Perfecto, don Elvis, lo hemos escuchado. Esperemos que esto se solucione lo más pronto posible. Esperemos, ¿no? Para bien de la región y que todo pueda dilucidarlo ya la Federación Peruana del Fútbol como última instancia para tener ya nuestros dos representantes en la siguiente instancia, ¿no? Sí, mira, yo quisiera aclarar dos temas muy específicos, ¿no? Que a veces se comenta mucho en las redes sociales y se comenta en algunos medios de comunicación. No, primero se habla por qué no Diablos Rojos o por qué no se ha hecho en las instancias respectivas, o sea, en la etapa distrital y provincial. Yo creo que los más indicados en esas etapas fueron los que participaron. A sabiendas, porque hay muchos equipos que sabían que había esta irregularidad y dejaron pasar en la etapa distrital y dejaron pasar en la etapa provincial. Cuando nosotros entramos a una etapa departamental y empezamos a jugar con el club tambillo, nos dimos cuenta de que había estos errores. Y es natural que cuando uno se enfrenta a estos encuentros y existe un reclamo, ahí la ley nos tiene que dar todas las facultades porque al final no podemos actuar nosotros al margen de la ley. Entonces decirle eso a la afición de Caraballo, porque muchos creen que el Diablos Rojos está perjudicando, ¿por qué ahora sale? Nosotros salimos cuando nos tocan jugar. Antes había otros clubes. Sí, 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 eso es correcto. Y el otro punto, también aclarar a toda la afición deportiva, en el tema de que acá se jugó con dos razones sociales totalmente diferentes. Y eso también se explicó prácticamente en el documento, donde primero en la etapa distrital participa el club deportivo cultural tambillo. Participa con un número de partida que existe en registros públicos. Nosotros adjuntamos los 11 carnets que emitió la federación, ¿no? Y es más, para verificación de esto sacamos la ficha. No solamente nos hemos valido de los carnets que teníamos en nuestro poder, sino mandamos o tuvimos acceso a la ficha que... Sí. ...donde ahí consta expresamente que jugaron con un club totalmente diferente. Correcto. El error no lo cometimos nosotros, ¿no? Lo cometió el club o la directiva que han emitido estos documentos. Perfecto. Y que perjudicaron. Gracias, gracias, don Elvis. Es un tema que genera polémica, que genera controversia, obviamente, ¿no? Este tipo, nosotros, de reclamos, nosotros quisiéramos que todo se dé dentro, a ver, del terreno de juego. Que se dé dentro del terreno de juego, pero hay reglas, hay documentos, cada uno tiene sus... A ver, cada uno tiene sus argumentos, como en este caso. Han escuchado los argumentos de la gente del Diablos Rojos y si los amigos de Juventud Cultural Tambillo desean, tienen el número de la radio, tienen la forma de comunicarse con nosotros. Así que, bueno, ahí, para que podamos, ¿no? Nosotros también, ¿no? También tener las palabras de ambos. La palabra final, ¿no? Al margen de lo que nosotros podamos opinar, de lo que puede opinar el señor Elvis Cari, del Diablos Rojos, al margen de lo que puede opinar la gente de Juventud Cultural Tambillo, de lo que se diga en las redes, es simple. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol va a dictar su... va a legal la redundancia, su dictamen, una resolución en la que darán a conocer, finalmente, ¿no? cuál es el equipo que va a avanzar a la siguiente instancia.